Mira, así avanza la construcción de Vidanta World. Este megaproyecto enfocado al mundo del entretenimiento es un nuevo complejo de parques de atracciones ubicado en Nuevo Vallarta, Nayarit, prometiendo ofrecer a sus visitantes una experiencia inolvidable. Vidanta es una de las cadenas de resorts más importantes de México y desde hace algunos años está construyendo en Nuevo Vallarta su complejo más ambicioso, Vidanta World. Es el desarrollo de lujo más importante de Latinoamérica. Este extraordinario destino está lleno de piscinas cristalinas, suntuosos hoteles, amenidades de clase mundial, deliciosas opciones culinarias, los mejores campos de golf de México, hasta tres diferentes parques temáticos, el primer sistema teleférico del mundo en un resort de playa y mucho más. Antes de comenzar te invito a suscribirte y a dejar tu me gusta. Y ahora sí veamos el avance más reciente de Vidanta World. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.